Ariadne Díaz, muy delgada, unos la han criopiado, otros la han criticado, pero muchos se preguntan ¿Cómo es que esta actriz ha cambiado tan drásticamente su imagen? Nosotros sabemos la respuesta y se la digo sinceramente, a puro pepino. Ay, yo también. Un día me levanté y me estoy viendo en el baño y dije, yo siempre he criticado a esas que se toman fotos con la camisa arriba. Pues hoy quiero ser uno de ellos, ¿no? Entonces me tomé la foto y dije, no, no, muy guapa, la voy a subir. Por esta foto que Ariadne Díaz subió a su cuenta de Instagram en la que su abdomen se ve bastante marcado, la actriz recibió muchos elogios de sus seguidores, aunque también hubo uno que otro comentario de quienes le dijeron que estaba muy delgada, que tenía problemas alimenticios. Pero la guapa actriz explica que adoptó un nuevo estilo de vida que la ha hecho perder peso de forma saludable. La verdad es que tuve ahí unos problemillas de salud. Y ya estaba harta de medicina, que te arregla una cosa y te descompone la otra, ya estaba harta. Entonces dije, ¿saben qué? Me voy a ir por lo orgánico, natural, a ver si esas cosas jalan. Y pues sí, me he sentido muy bien. Avia Neiso publica su elección de vida convirtiéndose en vegana, es decir, que no consume alimentos que provengan de los animales como huevo o leche, gracias a lo cual los dolores de cabeza y la gastritis desaparecieron. He descubierto todo este mundo del veganismo, ¿no? Que no es que pretenda yo hacerme vegana de por vida, pero por lo menos en este proceso de mi vida donde estoy ahí como mejorando, ¿no? Y bueno, pues con la sorpresa de que uno mejora de salud, pero pues también se pone uno mejor.